Pescador de Estrellas Voy a tender mis redes a otra playa El pescado de Estrellas esta te diste Poco imposible conquistar la luna de mi Y cuando te puede dar lo que quisiste Tú me has puesto por distancia al infinito Y me hiciste renar para alcanzarlo Pero al sacar mis redes yo he notado Que en el agua de mi mar las ha mojado Voy a dejar mis lágrimas guardadas En las bocas inmensas en el océano Y cuando al fin del tiempo se vuelvan de verlas Si es que es Cristo, te la regalo Voy a sacar los manos del olvido Voy a vender mis redes hacia otras playas Y ya que no entendiste mi cariño Vas a llorar conmigo Voy a vender mis redes Voy a vender mis redes Y ya que no entendiste mi cariño Voy a vender mis redes Y ya que no entendiste mi cariño Y ya que no entendiste mi cariño Y ya que no entendiste mi cariño Si es que las vienes trasladó Voy a soltar los mares del olvido Voy a vender mis redes hacia otras playas Y como lo entendiste, mi familia Vas a llorar conmí Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Y como lo entendiste